Los Juegos Deportivos y Paradeportivos Escolares Nacionales llegaron a la etapa final. Jóvenes de todo el país competirán en distintas disciplinas deportivas para demostrar toda su destreza. Luis Carlos Díaz tiene tan solo 13 años de edad, asiste a la institución educativa Víctor Raúl Aya de la Torre en Roma, tiene dos premios conseguidos y ha clasificado a la etapa nacional de los Juegos Deportivos Nacionales en la disciplina de lanzamiento de jabalina. Yo vine desde chiquito con la pelota y mi profesor vio que yo tenía la técnica, podía lanzar esa técnica y empecé con la pelota y ahora estoy con la jabalina. En 2015 con 9 años en el lanzamiento de pelota, en la nacional quedé segundo puesto sur campeón nacional y el año pasado quedé tercer puesto en el lanzamiento de pelota y este año pasé a la nacional en el lanzamiento de jabalina. Este proceso es muy largo y bueno al final buenos resultados, yo empecé desde los 9 años y bueno una experiencia muy bonita todo esto y me siento contento. El apoyo viene por parte de su institución educativa y también por la ayuda del profesor Quique Saavedra. A su vez Luis Carlos pide a las autoridades puedan apoyarlo en este sueño. Bueno acá mi profesor de educación física, profesor Miguel y aparte yo tengo un entrenador que viene de la escuela entrenando con mi, que se llama profesor Quique y yo entreno con él. Y bueno necesitamos apoyo económicamente para movilizarnos allá porque o sea nosotros nos dan todo el carro, el viaje y vueltas nos dan pero nosotros allá nos movilizamos individualmente así. Y material deportivo también pues. Por su parte el profesor de educación física de la institución nos comenta sobre el proceso de crecimiento deportivo que ha tenido Luis Carlos en esta disciplina. Bueno Luis, yo lo observé en las competencias de los Juegos Nacionales Escolares que año tras año se realiza a nivel nacional en el nivel de escuela. Cuando Luis todavía era pequeño participaba en el lanzamiento de pelota, quien lo preparó su profesor de primaria. Luego ya ha ido pasando de grado, llegó al colegio y observé que tenía potencial, fuerza en el brazo. Entonces se le dijo, le seleccioné para que lance jabalina, porque tenía las condiciones y él ha ido preparándose en el lanzamiento de jabalina desde el primer año. A su vez afirma que el talento deportivo dentro de la provincia es amplio y que lo único que hace falta es un poco más de apoyo. El apoyo especialmente es en material deportivo, si bien es cierto los materiales deportivos como son las jabalinas son las que son más caras, son las que cuestan más. Y eso es la falencia, la escasez que tienen todos los centros educativos a nivel de la provincia. Nosotros tratamos por ahí con los exalumnos en que nos colaboren con algo, pero nos hace bastante falta, bastante material deportivo todavía, como las balas, discos, jabalinas, vallas también, porque hay jóvenes niños que allá han campeonado también en la macro regional en vallas. Como es el alumno del primer año B, Enrique, que logró el título de campeón también. Bueno, él ya no pasó a la macro porque ahí quedó su participación. Todos los jóvenes de la provincia, que hay muchos, que tienen condiciones en diferentes disciplinas, como por ejemplo en bala, disco, de la institución, por ejemplo, salieron a la etapa macro, perdón, regional, ocho de acá del colegio, en salto largo, en vallas, que también clasificaron. Bueno, por X motivos se quedaron ahí por ocupar segundo, terceros lugares, también con sus medallas, pero en este caso solamente lograron clasificar para la etapa macro los que lograban el primer puesto. Y el objetivo es ese, que sigan preparándose para los nuevos eventos que se presentan a nivel nacional. El camino de preparación no ha sido fácil, ya que Roma no cuenta con las instalaciones necesarias para practicar este deporte. Especialmente la parte donde, por ejemplo, él tiene que lanzar jabalina, que es el estadio, no presta condiciones porque no tiene gras. Además, está abandonado, es campo así de tierra y Luis tiene que trasladarse a otros escenarios, como es a la provincia de Las Copias, su estadio, o también a la escuelita, que tiene ahí un campo grande, y en algunos casos a casa grande, en donde hay campo de fútbol. Por otro lado, Cotrina invita a todos los padres a seguir apoyando a sus hijos en el deporte y les brinda los mejores deseos a Luis Carlos en este sueño deportivo. Eso es esto también parte, ¿no?, tanto el académico con los deportivos está relacionado y eso también fortalece a ellos para que vayan mejorando sus aprendizajes. Yo pienso que deben seguir apoyando los padres a todos los niños que participen también en el deporte. Que él siga preparándose, que sea un buen muchacho, que se acuerde mucho de los valores que se le enseña en el colegio, también en su casa, por supuesto, especialmente la responsabilidad, que sea muy responsable en todo y que yo como docente le deseo mucha suerte, muchos éxitos en su vida deportiva, ya que muy posible en septiembre esté viajando a la etapa nacional, que va a ser en Lima, y espero que le vaya bien también a Luis allá. Con la intención de inspirar a más jóvenes, nuestro representante en la disciplina de jabalina los invita a seguir luchando por cumplir sus metas. El fútbol ha conseguido resaltar al Perú en todo el mundo, y aunque en otros deportes no somos un país con alto nivel competitivo, poco a poco se va sintiendo el cambio con estas jóvenes promesas. Esperamos que pronto puedan traernos un gran logro. ¡Gracias! ¡Gracias!